¿Qué tal querido televidente? El día de hoy estamos aquí en el Mineral del Cubo en Guanajuato capital y venimos hasta acá, hasta esta parte tan bella de las sierras y montañas de la capital pues para saber cuáles son las problemáticas que viven hoy en día. Nos han comentado que ya desde hace un buen tiempo sufren de agua, sufren porque la minera ya contaminó uno de los pozos de donde les abastecía y la presa pues está muy seca porque no ha llovido. Entonces acompáñenos a ver qué es lo que nos dicen las personas, cómo han sufrido y pues qué es lo que podríamos hacer para subsanar esta situación. ¿Qué situación del agua aquí en el Cubo? No, pues ya tenemos que como 3, 4 meses sin agua, por 6 meses sin agua, por lo mismo que no ha llovido. ¿Y cómo le hacen? ¿Qué técnicas están usando para tener agua? Pues ahorita compramos agua o si no acarriamos agua de un pozo. ¿Cuánto les cobran las pupas por traerles agua? Pues depende, hasta 500 pesos por cada vez que nos descargan agua. ¿Y antes cuánto pagaban? Pagábamos 100 pesos por mes. ¿Y ahorita cada cuánto les están trayendo? Cada 15 días. ¿Cada 15 días 500 pesos? Cada 15 días 500 pesos. Desde febrero para acá no tenemos agua. ¿Nada? Nada. ¿Y antes de dónde las sacaban? Este, nos daban de allá arriba. ¿De la presa o de los pozos? No, de los pozos. ¿Y ahorita ya no hay ahí? No, ya no hay. ¿Por qué? Es que el pozo se agotó y ya no hay agua. ¿Y ahorita cómo le hacen? Pues con pipas. ¿Para subsanar esta situación del agua? No, pues ahorita estamos batallando mucho. ¿Por qué? Porque no tenemos aquí agua. ¿Y cómo le hacen? No, pues batallamos, vamos al cerro y traemos este, en burro, en una camioneta o cargada de algún pozo. No, pues cada que, por ejemplo, nos vamos a lavar, pero ya tampoco pozos no hay. Ya la mina nos tapó todo. Ando corriendo de agua desde Torres porque no tengo yo agua para nada, ni para tomar, ni para nada. O sea, vienen aquí los que van a agarrarse la presidencia y nos prometen y al último nos dejan ahí abandonados. Aquí no tenemos ni delegados ni nada, tenemos. Aquí, pues cada quien hace lo que uno quiere. Entonces, pues estamos muy mal aquí con nosotros. ¿Y usted tiene la carrera en burro? No, en camioneta, tengo mi camioneta y pues en lugar de burro la pongo yo, nomás que pues la gasolina está bien cara. Sí, este, pues no tenemos agua, estamos buscando ahorita, pues haciendo pozitos en el río, lo que alcanzamos a sacar y pues de otros pozos que hay. ¿Y se los traen en burro o en camioneta? No, pues en la carretilla o en la camioneta o los pozos también los que están en las casas, pues ya se secaron, ya no hay. Este, también se están comprando pipas, pipas y pues así es como la están distribuyendo. Apenas ahorita la van a empezar a distribuir como en los tinacos que están grandes y ya de ahí se van a juntar familias para comprarla y ya para que no la, sí, para que no la dejen. Ahorita en los ríos ya no lleva agua, entonces, pues ahorita estamos tratando de conseguir pipas y pagar. ¿Cuánto pago por las pipas? Cuatro mil, cinco mil a lo máximo, las pipas, ¿no? Están ahorita. ¿Completas? Sí, pero pues ahí, por ejemplo, ya vienen y pues entre la gente se coopera para poder pagarla. No, pues igual la cargamos de los ríos, de lo poco que hay en los ríos, lo poco que queda en los mantos y todo eso. Sí, no, no hay, ahora sí que estamos esperando a ver si nos da respuesta la empresa, pero no se ve, no se ve creo por ahí. Sí, habían venido los de, ¿cómo se llama? ¿Qué es ese? ¿Marnapol? ¿Cómo? Simapagua. Han venido por ahí a ver lo del agua, pero no. ¿Y acarrea entonces con qué? Con un burro. ¿Dónde hay por ahí? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay agüita, verdad? Pues es que no, no. Y pues ya tenemos tiempo que no tenemos agua ya, ¿verdad? Ahora ustedes, ¿qué pueden hacer? ¿Ustedes, qué pueden hacer? ¿Ustedes se pueden hacer allí? Es que miren lo bueno que Simapán vaciar de arriba unas pipas en la pared, es que sea de arriba unos cuatro, no sé, y ya teníamos un rato para aquí, para la comunidad, que no mucho, pero ese que era algo, algo que ustedes dieran, eso porque aquí va a tener mucho del agua, se la va a sobrar un tanto, no, el agua, el agua es la buena. Querido televidente, ya lo escucharon ustedes mismos, y es algo que ya les habíamos anunciado, el día cero está cada día más cerca, aquí en el Cubo ya se está viviendo esa situación, hasta 500 pesos cada 15 días pagan para poder abastecerse de agua de pipas, que vienen desde bastante lejos, y hay otras personas que van en burro, en camioneta, a cargar agua de los ríos, de los charcos que hay acá, ¿no? O sea, ni siquiera es una agua potable, es el agua que encuentren, ya la agarran, y pues para usarla, porque se necesita, es algo que se está viviendo ya, aquí en Guanajuato Capital, se lo venimos diciendo, se lo venimos advirtiendo, y no es algo de hoy, lleva meses, lleva meses, y va a continuar desgraciadamente. Es momento de concientizarnos, de hacer uso racional de este vital fluido, y pues que las autoridades nos ofrezcan algún tipo de estrategia o de solución, esto también es un llamado para ellas, para que vengan y pongan atención aquí, en el Mineral del Cubo. Recuerde que lo escucho primero aquí en TV Libertad, con imágenes de Rubén González, informó Alejandro Rangel.